Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos hoy aquí en Vamos al Aire. Nos venimos a la Feria Internacional del Libro en La Paz porque acá en este recinto el profesor Javier Azcargorta, uno de los hombres icónicos dentro del fútbol boliviano presenta su libro oficial. Difícil de entender, imposible de olvidar, todos los detalles los tenemos a continuación aquí en Vamos al Aire. ¡Arrancamos! Música Vasco de nacimiento pero boliviano de corazón. A Javier Azcargorta lo aman y lo respetan. En este país, pues, bajo su tutela, bajo su dirección técnica, la selección de Bolivia clasificó al Mundial de Estados Unidos 1994. El bigotón dejó un legado importantísimo dentro de este fútbol boliviano. Imposible de olvidar. Es mi definición de Bolivia. Bolivia es un país difícil de entender, pero imposible de olvidar. Y viene muy bien porque, de la misma manera, lo que nosotros logramos en el año 93 es difícil de entender. Imposible de olvidar. Y espero que no sea imposible de repetir. El fútbol está considerado como algo despectivo por muchas, por muchos intelectuales. Y yo considero que no. Hay una auténtica filosofía del fútbol. Y es un elemento de tránsito educativo que llega a lugares que no se llega de ninguna otra manera. Por eso, yo suelo decir que al fútbol se juega como se vive. Los ingleses juegan como viven. Se pegan trompazos, se rompen los dientes y luego se van a tomar una cerveza. Los alemanes juegan como viven. Los italianos juegan como viven. Mamone, que si la novia, que si la suegra. Y pa cuando te enteras te han quitado la cartera, la novia y absolutamente todo. Los argentinos juegan como viven. Los argentinos juegan como viven. Los argentinos juegan como viven. Cantando, bailando, disfrutando, dando batería, lo que sea. Y los bolivianos, ¿cómo jugan? A lo que salga. A lo que salga. Planificar algo aquí es de él o es. Y jugamos y vinimos a lo que salga. Hablamos de nosotros. ¿Por qué siempre hablamos de los buenos? ¿Por qué siempre hablamos de lo buenos que son nosotros? ¿Qué será? ¿Para no manifestar lo malo que somos nosotros? ¿O será una excusa más para que no se nos vean nuestras vergüenzas? No se nos vean nuestras vergüenzas y nunca nos clasificamos. No, 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 no. Y no les miento, miren que no les miento, porque tengo a dos testigos aquí, de una cena antes de firmar yo el contrato, en el que después de ver todo el plan de trabajo, yo les dije, solo tengo una tuya. ¿Cuál profeta? ¿Cuál profeta? ¿Cuál profeta? No sé si vamos a ser primeros o segundos del grupo. Y hasta el minuto no sé qué en Guayaquil éramos primeros del grupo. Eso no hay que decir. Chicos, se puede. Se puede. Pero hay que eliminar muchas excusas. Hay que educar a los futbolistas para qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que comer, qué es lo que tienen que dormir, qué es lo que tienen que hacer. Hagamos el fútbol un elemento educativo. Y si conseguimos que un futbolista esté con nosotros y sea un poquito mejor, como futbolista y como persona, habremos justificado todo, todo nuestro trabajo. Con el profesor Javier Ascargorta, hoy ha presentado su libro difícil de entender, imposible olvidar. Para mí es un privilegio poder entrevistarlo acá, cerca, uno a uno, en persona. Ahora, ¿qué significa para Javier Ascargorta la publicación de este libro? ¿Qué secretos es el fondo de este texto? No, no hay secretos. Lo que hay para mí es como pagar una deuda. Una deuda con un esfuerzo que debía un poco a la gente. Y es manifestar a través de este libro algunas ideas que creo que son importantes para el fútbol. Porque el fútbol yo creo que a veces está muy agredido, está mal dirigido, no digo por los términos, sino mal orientado. Yo creo que el fútbol es un elemento de tránsito educativo y contentísimo. Creo que lo debemos de aprovechar eso. Profesor, usted en la presentación del libro hablaba que hace más de 20 años cuando llegó tuvo un recibimiento útil, un recibimiento complicado. Porque además antes de encarar esa fase de eliminatoria, de clasificatoria, llovieron las técnicas por distintos resultados erráticos que tuvo la selección. Más de 20 años después, hoy viene un auditorio, presenta este libro y es motivo de orgullo para todos los universos. ¿Qué significa eso para el profesor Javier Ascargorta? Bueno, al principio fue muy duro, tened en cuenta que era octubre del 92, lindo centenario, todo el tema del español que viene a Bolivia. Y yo llevaba 8 años entrenando en la primera división en España. Y resulta que cuando llegué aquí algunos me llamaron ilustre desconocido. Claro, yo les contesté diciendo que está bien, pero que podían ser ellos ilustres e ignorantes. Y justamente el primer capítulo de esta clasificatoria de Bolivia y de Estados Unidos, es un partido que en lo personal, el hermano lo vivió de cerca. 7 a 1 contra Venezuela. Un puerto de gas. Un puerto de gas. Un puerto de gas. Un puerto de gas. Calor infernal seguramente. Terrible. Profesor, comienza perdiendo 1 a 0. Así es. Lea la vuelta a 7 a 1. ¿Qué significa? ¿Cuál es el punto de inflexión de ese partido para lo que viene después? Bueno, nosotros habíamos hecho un trabajo muy confidenzudo en el centro de alto rendimiento de España. Incluso nosotros no salimos a la cancha más que a jugar. Hicimos el calentamiento dentro del camarín. Estuvimos en el hotel con aire acondicionado. En el descanso los jugadores que no jugaban con toallas mojadas aireaban y con todos en un punto en la cabeza los tocábamos con agua fría para bajar un poquito la temperatura. En fin, lo habíamos trabajado bien. Cuando ocurre el 1 a 0 en aquel disparo lejano y todos nos preocupamos un poco, pero ya antes del descanso ganábamos 3 a 1. Entonces, estábamos seguros de que estábamos bien y al final fue un resultado histórico y bien jugado. La vuelta con profesor y para despedirme y agradecerme por supuesto los minutos que me ha podido compartir. ¿Quién necesita el fútbol boliviano para volver a saborear esas proezas, esas mieles de gloria de la década de los 90? Trabajar juntos y sin excusas. Solo eso. A partir de ahí viene el reto. A partir de ahí viene todo. ¿Y quién necesita el fútbol sudamericano para volver a cubrirse de gloria? No, es difícil porque el fútbol sudamericano tiene en cuenta que es el patrimonio mundial. Es decir, aquí nacen todos los buenos jugadores. Entonces, muy temprano se van. Entonces, es muy difícil que estos equipos crezcan con los jugadores, con la gente, porque se van a ganar su plata a otros lugares. Y nuevamente salen. Javier Ascargorta, presentando su nuevo libro. Difícil de entender, imposible de olvidar. Muchas gracias, profesor. De nada. Les he listo todo por hoy. En esta entrega te vamos al aire. Recuerda darle Like al video, por supuesto. Si te gustó, suscribirte al canal y dejar un comentario Acerca de lo que te pareció este video Ha sido un enorme placer para mí Haber conversado con el profesor Javier Azcarcorto Y espero que tú, por supuesto, también lo hayas disfrutado Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales Como arrobaabrahamabosh en Twitter, en Facebook, en Instagram, en donde sea Dale like al video, compártelo, coméntalo Y por supuesto, suscríbete al canal Hasta la próxima entrega, acá en Vamos a ver